Interesante, ¿eh? Bueno, yo quedo atento para acá Te comento que la señal es C6, C7, Hugo Bien, bien, no puedo ir acá Ningún problema Yo voy cortando para Para estar atento cuando Raúl esté listo para transmitir Ya No me dio mucho el suple Dale no va, estoy grabando Ahora ahí hace todas las pruebas que quiera Estoy enfocando la frecuencia Y el emiter de la radio Para que puedas tener una referencia Hacemos las pruebas como las habéis hecho antes Bajando potencia Sí, claro, para que tú puedas comparar ahí El nivel de recepción Con todas tus potencias Bueno, ahora estoy transmitiendo con 65 vatios Que es el máximo que da a este equipo Ahora el corte voy a bajar un poquito Ahí estoy ahora en 25 vatios Digamos que es la segunda potencia De mayor a menor Que larga este equipo Ahora voy a bajar Ahora estoy con 10 vatios 10 vatios Ya, ok El EU4 MAI ALFA DELTA El EU1 MAI CERRA OSCAR que están En el cenando El EU2 MAI JULIET LIMA Que también creo que debe andar A lo mismo El EU5 MAI ECO-ECO Que está atendiendo a gente ahí Canadá AMERICA 13 Rosca Charlie Desde Santiago de Chile Espectacular Ahí te tengo grabado Llamado como en estos momentos Hace dos minutos Aquí voy a enfocar la radio Que ya es un FT847 Está trabajando ahí Con las dos direccionales De cinco elementos para allá Aquí con este video Va a ser una referencia Para ti Y después vamos a hacer otro Cuando aparezcan los demás muchachos Si se da la opción ahí Para que ellos también se vean De una manera interesante Digamos De poder ver este tema Como uno llega Eso es De hoy el cambio Algo más que acotar Si hay alguien más Que se haga presente Quedan ocho minutos disponible todavía Dale Pablo El cambio es tuyo El EU2 No, perdón El EU4 MAI ALFA DELTA Es Canadá AMERICA 13 Y RAUSCARCHALES Y RAUSCARCHALES Y RAUSCARCHALES Y RAUSCARCHALES De la scratched Vamos a ir aquí, por aquí no va a salir. Vamos a ir aquí. Ok, si quiere anda subiéndole ahora la potencia. Anteriormente la señal, según me dijiste, le voy a poner 4,8 o algo así. Me cuesta un poco más subir que bajar, porque hay que llevar todo esto a la máxima potencia y empezar a bajar. Ya veo para subir, tengo que, bueno, yo, dicho para bajar, directamente bajo. Ahora voy a la máxima potencia. Ahora ya estoy con los 65 vatios y la señal que ponía anteriormente era S7. Adelante, Raúl. Ya le va a Alfa 3, cierra Oscar Charles y el 4 más Alfa Delta. Ya, ok, porque voy a parar el video.